Muy bien, continuamos aquí en Hora y Treinta y nos acompaña ahora el ex congresista y abogado constitucionalista Alberto Borea. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué dices Mario? Encantado. Mejor sería ex senador. ¿Ex senador? Sí, porque... y ex diputado. Las dos cosas. Bueno, pero las dos cosas son congresistas. Es el Congreso. Congresista es el término que se acuñó cuando Fujimori destrozó precisamente el Congreso. ¿Parlamentario entonces se puede decir como...? Es parlamentario, sí, por supuesto, como no, con todo gusto y con todo honor. Muy bien, entonces el ex parlamentario, ex senador y también en su momento ex diputado Alberto Borea. Había varios asuntos acerca de los cuales quería conversar con usted y consultarle. Uno de ellos, que tiene que ver precisamente con el Congreso y la elección que había iniciado, el proceso de elección que había iniciado del nuevo defensor del pueblo. Esto, como usted sabe, ha sido interrumpido a raíz de un recurso de amparo que presentaron los trabajadores, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, alegando varias cosas. Alegando que la cantidad de miembros de la comisión, que en lugar de nueve es integrada por once, desequilibrada por alguna razón la proporcionalidad, que iba a hacer falta la participación ciudadana porque no se iban a poder presentar tachas y entendemos que hay algún argumento más. Pero lo cierto es que por no haber transparencia, meritocracia y participación política, ellos presentaron este recurso que ha sido en tanto amparo acogido por el juez y ha detenido el proceso. En el Congreso dicen, no, nosotros, esta es una tarea que nos concierne a nosotros específicamente y no pueden detenernos menos por estas razones. ¿Qué dice usted? Bueno, mira, es bien confuso el asunto. Yo no creo, digamos, no he leído, por las razones que está señalando ahora, yo no he leído la demanda de los trabajadores, pero me parece extraño. Mira, cuando se trató el tema de la estatización de la banca, tú recuerdas en la época de García. Me acuerdo, nitidamente, sí. Exactamente. Se presentó por parte de los banqueros una acción de amparo ante jueces que sabían, sin ninguna duda, como Eduardo Raffo, que era un juez que conocía, más allá de cualquier otra cosa, era un juez que conocía derecho, ¿no es verdad? Y cuando le piden una medida cautelar, dice un razonamiento que es importante. Tú no puedes, en el tema del Congreso, presumir que la resolución que va a sacar es una resolución violatoria del derecho constitucional, porque todavía no han sacado. Entonces, espérate que salga y después decide si es que presentas o no presentas siendo ciudadano. Lo que se ha generado en el Perú, y esto es muy grave, y quiero aprovechar esta entrevista contigo, es esta suerte de distorsión de la acción de garantía que desde el Estado, desde las distintas instituciones del Estado han comenzado. Tú siendo, por ejemplo, la SUNAT, no puedes presentar una acción de amparo contra el Tribunal Fiscal, eso es una necedad. Esa es una necedad, primero, ¿por qué? Porque el Estado no tiene derechos, el Estado lo que tiene son competencias, y de acuerdo a lo que, por lo cual se creó las acciones de garantía, especialmente el amparo y el habeas corpus, y yo tuve la fortuna de participar con Domingo García de la Hunda y con Javier Bahirriestra en la primera ley de amparo en el año 1982 fue para proteger a las personas del accionar del Estado. Cuando el Estado es uno solo y, en consecuencia, decide quién toma las decisiones en materia judicial, quién toma las decisiones en materia ejecutiva, etc. Entonces, el que está en materia ejecutiva tiene que respetar la unidad del Estado. No puede empezar a pelear contra los... o sea, no se trata de eso. Para eso existe lo que se llama el conflicto de competencia. Cuando una autoridad se siente chocada o atropellada, va al Tribunal Constitucional y pide un conflicto de competencia, pero no entra dentro de estas medidas. Ahora, hay una serie de cosas. El Congreso tiene su propio reglamento. La participación es importante en la discusión, pero no sé si será obligatoria, o sea, no sé si estará en el reglamento interno del Congreso esa participación. La exigencia de que sea así. Y si no existe esto, este es un producto que el Congreso entrega. Mira, siempre normalmente en este tipo de decisiones hay quienes están a favor de unos y quienes están a favor de otros. Quiero decirte que con todos los defectos que pueda tener el Congreso, esta decisión que ha hecho sobre el Tribunal Constitucional y su integración es bastante buena. Es gente de primer nivel que conoce derecho constitucional. Ochoa, por ejemplo, no sé si tú sabes, ha hecho un libro con Baldo Cresalja que debe ser el mejor libro sobre derecho constitucional económico que hay en América Latina, ¿no? Pero te estoy hablando de Francisco Morales que ha trabajado intensamente en el Tribunal Constitucional, Hélder Domínguez. Son gente que conoce derecho constitucional, Gutiérrez Tix. Y las otras dos personas, que son la señora Pacheco y el señor Monteagudo, me parece que son gente de bien y gente con conocimiento suficiente. Claro, tú puedes decir, yo prefería a fulano que prefería a sultano. Está muy bien, pero los que tienen que preferir son los que están en el Congreso, porque para eso fueron elegidos. Tú puedes creer que tienen mejores condiciones, tal o cual. Pero, por ejemplo, este Tribunal Constitucional ya sacó una resolución muy buena, dejando de lado una equivocada decisión que había tomado el anterior Tribunal Constitucional con el voto en contra de Blume y de Ferrero, de Ernesto Blume, que conoce derecho constitucional, y de Ferrero, que conoce mucho derecho, para prohibir, digamos, determinada cantidad de amparos o de acciones constitucionales que llegaran a ser vistos por el Pleno. Con lo cual, violaban directamente, a mi criterio, el artículo 200 del texto de 1993, y, por supuesto, la Constitución del Perú de 1979, ¿no es verdad? Entonces, han comenzado bien. Vamos a ver cómo siguen razonando. Bueno, pero volviendo a este asunto del... Sí, no, pero quería decirte esto... Entiendo, entiendo la reflexión, que ese tipo de tareas a las que acomete el Congreso las está haciendo adecuadamente. Por lo menos esta las ha hecho adecuadamente. Sí, hemos entendido. Bueno, pero volviendo al asunto este del Defensor del Pueblo... Ya, no conozco cuál ha sido el procedimiento y que se ha seguido, ni tampoco tengo entendido que sea obligatoria eventualmente una participación en tal o cual sentido. Ahora, de si son nueve los miembros, porque decían que eran nueve los miembros y que ahora los han puesto once, o sea, han sumado das, con lo cual han violado la proporcionalidad, ese es un tema, a mi criterio, de organización interna del Congreso. Y no es un tema, eventualmente, en el que el Poder Judicial pueda meterse en esa materia. Muy bien. Ese era uno de los asuntos. El otro es más profundo y tiene que ver con la situación política general y, por ejemplo, la conversación que tenía hace un momento... No sé si usted tuvo oportunidad de escucharla con la congresista... ¿Jodiano? Algo. Yo le preguntaba por si iban a avanzar hacia una interpelación y una eventual censura al Ministro del Interior, por las razones evidentes, y ella, como tantos otros invitados, dice, bueno, sí, puede ser o puede que no, pero en realidad el problema central de Soto. El problema central es quién designa a estos ministros y quién impone el criterio, si vamos a ser generosos y hablar de la palabra criterio, en este caso, para esas designaciones. Se refiere, por supuesto, al presidente Castillo. Entonces, existe esta difundida opinión de que esto no da para más, que, en fin, no se puede permitir que el país siga siendo devastado como lo está haciendo, pero luego, todos exigimos que eso, si va a tener un curso, sea un curso constitucional. ¿Cuál es ese curso constitucional? Primero, ¿usted cree también que, en efecto, la situación del país no da para más y que el principal problema es el presidente Castillo? Yo creo que, sobre todo, por los peruanos que menos tienen y por los que más les cuesta llevar un pan a su casa o conseguir educación para sus hijos, hay que salir de Castillo porque Castillo ha estancado y ni siquiera estancado, ha hecho retroceder al país, además lo ha metido en una serie de conflictos, hace un año, es decir, hace un año el país está parado y eso no nos puede sino dar pena porque este año lo hemos desperdiciado en términos de crecimiento, sobre todo por el tema de precios y todo lo demás, ¿no es verdad? Entonces, él ha cometido, a mi criterio, una cantidad no solamente de infracciones constitucionales, sino de temas que están vinculados directamente a actos muy, muy cuestionables, ¿no es verdad? que en los cuales se ha metido él mismo, ya hay la lista larguísima, no dio la lista de Zarratea, no sabemos qué cosa hizo con la plata y la chanchita el tema del plagio de su tesis, que son cosas absolutamente personales, en donde no le puedes echar la culpa a nadie, pero que son evidentemente demostraciones de una clarísima incapacidad moral tal como le entendemos los peruanos, porque yo no conozco ningún peruano que diga, estoy feliz de mandar a mis hijos al colegio porque tiene un profesor que les enseña a cómo copiar y que además que aunque copien se van a sacar 20 van a seguir para adelante, no hay ninguno, ninguno, o sea, ahí hay 0%, no conozco ni siquiera al 0.1% de peruanos, ni siquiera he oído hablar de ese 0.1% que admira el terrorismo, ¿y qué cosa hace Castillo? Castillo más bien nombra como prefecto, nombra como autoridades del poder ejecutivo a gente que está absolutamente en contra de los principios esenciales. ¿Y ese tipo de problemas deberían conducir a su manera a la vacancia, a los 87 votos? Sí, a la vacancia. Porque usted hablaba de infracciones constitucionales, entonces yo pensé en denuncia constitucional y acusación en consecuencia. Es que también viola la constitución. Pero ¿cuáles son los caminos que usted cree que están enviados a hacer recorridos? Los dos, ambos. En el tema de la infracción constitucional, está claro que cuando él nombra a esta gente a la que tú estás señalando está violando el artículo 119 y siguientes de la constitución y las responsabilidades que él tiene de acuerdo al artículo 118 que es de dirigir la política del Estado. ¿Cómo dirige la política del gobierno con esa serie de ministros que están todos prontuariados o que son absolutamente cero en la tarea para la cual se le encarga? Ya, yo soy chofer y he ido al colegio y por eso puedo ser ministro de transporte. O el otro que va al Ministerio de Agricultura o el otro, en fin, todos tienen algo, no todos, pero casi todos tienen o bastantes tienen eso, ¿no? Entonces, viola, infringe la constitución. Infringe la constitución cuando se le ordena velar por el orden interno y la seguridad exterior de la república. El orden interno. ¿Qué cosa hizo con respecto a todos estos actos de vandalismo que se hicieron con las minas en el mes de octubre, en el mes de septiembre y se han seguido haciendo en estos años? Nada, ni una palabra, ni siquiera va la policía para resolver el asunto. O sea, él es el jefe supremo de la policía, no lo hace. Entonces, no está cumpliendo con lo que está estableciendo como mandato el artículo 118.3. Dice cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Ha dado un solo paso en hacer, por ejemplo, que Pacheco, que Silva, que Fray Vázquez y cuanto hay, efectivamente, cumplan las resoluciones del Poder Judicial. Se ha pronunciado una sola vez en contra del tema terrorista o más bien ha puesto en esos cargos, como veíamos, gente que ha estado de alguna manera conectada con la prédica terrorista. Entonces, yo creo que hay infracción constitucional y creo que también hay... Materia para la vacancia por incapacidad moral sin ninguna duda. Pero en este segundo caso de la incapacidad moral permanente volvemos a los 87 votos en el Congreso y eso creo que sacudiendo el Congreso poniendo la cabeza no existe los 87 votos. Bueno, mira, yo creo que hay que seguir digamos, haciendo que la gota caiga o más que la gota porque aquí no cae la gota, aquí caen los chorros y como dice el refrán, la gota del agua horada a la piedra. Pues muy bien, los torrentes del chorro tendrán que terminar destrozando la piedra. O sea, de todas maneras creo que se va a producir... ¿Usted cree que hay un momento en el que la masa crítica digamos se alcanza? Ojalá, Dios quiera, digamos, creo que a nosotros en este momento nos corresponde insistir en ese tema desde todas las trincheras del Perú y digamos no cejar en ese esfuerzo porque sería lo más expeditivo porque sería lo más expeditivo y además porque sería lo justo. Esta persona tiene que irse por incapacidad moral porque el primer acto de inmoralidad es presentarte a un cargo para el cual no estás preparado. Imagínate que de aquí salgo y me voy al hospital del empleado que está acá cerca me meto a la fuerza al quirófano y le digo largos todos de acá que yo voy a operar el cerebro de todos los que están acá en la sala de operaciones. Claro, pero las exigencias constitucionales para ser presidente son las que de repente son digamos pocas y escasas pero son las que cumplía. Ser peruano y tener determinada edad No, 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 tampoco. Eventualmente porque se presentó en una fórmula que no cumplía esos requisitos, ¿no es verdad? Y además cuando tú te presentas algo ya desde el punto de vista ético desde el punto de vista moral tú no te presentas para algo que no puede realizar. Claro, una cosa es lo legal y otra cosa sería la dimensión ética. Pero en este caso lo legal está integrado en este punto concretísimo a lo ético, ¿no es verdad? Por el artículo 113. Sí, entonces bueno, usted dice la gota quebrada a la piedra en el caso de la vacancia. En el caso de la denuncia que podría traducirse en acusación. Por las razones por las razones que te estoy señalando también se necesitan votos menos. Se necesitan votos pero menos y hay que proceder porque eventualmente él está realizando él dice no me pueden investigar. Cuando yo defendí al presidente Kuczynski y leí y estudié bastante este caso y sin embargo Pedro Pablo Kuczynski me dijo no si quieren investigar que investiguen y fíjate tú Usted era de la opinión de que no se lo podía ni siquiera investigar yo originalmente dije por una cuestión de aforismo desde el punto de vista del derecho si tú no vas a poder acusar no puedes investigar porque sería un acto ocioso que tú investigues cuando no vas a poder terminar con acusar. Pero no es un acto ocioso que un acto prohibido. Me he convencido con el curso del tiempo que no son el mismo vocablo porque ¿qué es lo que sucede? La investigación siempre es más certera cuanto más cercano está el hecho del momento en que se realiza la investigación fíjate tú que en el caso de Kuczynski lo investigaban por temas de hacía 15 años en cambio ahora estamos investigando a esta persona por cosas que realiza todos los días ayer era realizada una ayer era realizada otra todos los días en consecuencia hay que aprovechar esta cercanía para que se puedan recoger los elementos y eventualmente cuando sea el caso proceder a la a la a la acusación pero mientras tanto ir averiguando si esto da lugar para la incapacidad moral permanente ¿no? Bien en realidad hay tanta tanta materia que cubrir en este en este asunto yo le agradezco mucho al al ex parlamentario Alberto a su presencia en el programa buenas noches gracias a ti mi querido Mario muy bien muy bien gracias a ti